¡Hola amigas y amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les presentamos este hermosísimo reloj de la marca Tommy. Este hermoso reloj 100% original viene en tonos plateados y dorados en contraste, además de un fondo aperlado bastante elegante, bastante bonito. Vean por favor los detalles de este hermosísimo reloj 100% original, totalmente nuevo. Cuenta con su etiqueta y con sus protecciones y además está a un precio especial por el simple hecho de que no cuenta con caja. Es decir, se envía sin estuche, así como ven el reloj, así es como se va a enviar, así es como lo van a recibir. Por supuesto, bien empacado con sus etiquetas y sus protecciones, pero sin caja, sin estuche. Este reloj es de oferta, es de liquidación y ya se encuentra disponible con nuestros amigos de Mercado Libre. Mercado Libre, les enviamos un saludo y esperamos su compra. Y amigos de internet, les recordamos que en www.iyayayayayl.com.mx encuentran los mejores precios de internet y envíos gratis en compras iguales o mayores a $999 pesos. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. Saludos. Gracias. Gracias.